Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 49 de cómics, yo soy Arthur Yo soy Héctor y el día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría que nos dice que Jason Todd podría ser el verdadero Joker en Batman vs Superman Una de las cosas que más me llamó la atención ahora que empezó con todo esto de las fotos que salieron de Joker para la Suicide Squad fue cuál era la identidad de este Joker en este nuevo universo cinematográfico y una teoría que me gustó mucho, particularmente a mí me gustó mucho es que este Joker podría ser Jason Todd, el segundo Robin y luego empezaron a salir como que muchas pistas en base a las cuales se construyó esta teoría que ahorita vamos a hablar precisamente de esas pistas Pistas que no salieron en el trailer de Squadron Suicide, sino el de Batman vs Superman y obviamente que nos hacen ligar el... Sí, porque recordemos que DC ahorita lo único que quiere hacer es hacer un universo compartido como el que Marvel tiene desde hace años Por eso desesperadamente quieren hacerlo y creo que esta es una buena forma de lograrlo Pero bueno, antes que otra cosa, ¿a ti te gustaría que... Me encantaría, pero claro, claro, sería un muy buen giro Estaría bien chido porque estábamos platicando ¿Cuándo se han enfrentado Batman y el Joker en una pelea así de puño a puño? Y ha estado chida Batman siempre le puede ganar al Joker en una pelea así Y era lo que te comentaba, creo que en esta pelea, si es que se da y si es que es Jason Todd, creo que Batman tendría las de perder porque no quisiera hacerle más daño al que fuera su compañero Bueno, pero también sería chido poder ver a un guasón o un Joker que puede tirarle patadas a Batman que puede esquivar Ah, claro, claro ¿Por qué? Porque fue entrenado precisamente por él Por él mismo Pero también Batman pelea para no matar Y Joker, si tuviera esas habilidades, pues sería muy, muy cabrón Pero ahora, ¿en qué se basan estas teorías? Según esto, vamos a empezar con que Batman al inicio de la película de Batman contra Superman está retirado Sí, ya lleva como 10 años al parecer Retirado Ahora, la cuestión es, ¿por qué se retiró? Muchos dicen que fue precisamente por la muerte de Jason Todd Bueno, de uno de sus Robin, de sus compañeros que provocó que se alejara Otros dicen que fue porque ya no había peligro en Ciudad Gótica Entonces ya no necesitaban a Batman Entonces, ¿qué? ¿Ya había acabado con el primer guasón? De hecho, una frase interesante que dice en el tráiler es 20 años en Ciudad Gótica y ¿qué queda? ¿Cuántos hombres buenos siguen siendo hombres buenos? Entonces, ¿eso qué implica? ¿Que hubo hombres buenos que se convirtieron en malos? Quizás Batman o Jason Todd mató al guasón y este segundo personaje toma el manto Otra cosa, ya ahorita dijiste El traje de Robin aparece Sí, grafiteado Grafiteado Dice, jajaja La broma es para ti, Batman Sí Eso está bien loco O sea, estaría bien interesante que Jason te hubiera dicho Ese es el traje que tú me diste, con el que tú me entrenaste Y esto es una broma, es un chiste ¿Dónde estará? Me imagino yo que ha de estar en la Baticueva Supongo ¿No? Entonces, ¿quién tiene acceso? Aparte de Batman, aparte de Alfred A ese lugar ¿No? Si es que entraron y lo grafitearon ahí Exactamente Si es que entraron a este lugar ¿Cómo entraron? ¿Cómo conoce la verdadera identidad? Obviamente, pues, alguien de la Baticueva ¿No? Hay encercado a Batman Otra cosa respecto al traje En el traje podemos ver Porque la raza de internet es bien clavada Que hay una herida aquí Y una herida acá Y esas mismas heridas, esas cicatrices Las tiene el Joker Las tiene el Joker de Jared Leto O sea, eso también está interesante Otra cosa que a mí Y yo le voy mucho a esto Vemos que en el tráiler de Batman contra Superman Bruce Wayne Bruce Wayne Recibe un pedazo de periódico Donde viene el incidente de Metropolis Donde acabó con la Torre Wayne Ajá En la pelea entre Sortie y Superman Ajá Y dice El pedazo de papel dice Ja, ja, ja Dejaste morir a tu familia El ja, ja, ja Tiene toda la finta de ser del guasón Y se la mandó a Bruce Wayne Ajá O sea Conoce la verdadera identidad Exactamente Conoce la identidad Volvemos a lo mismo Es alguien que conoce la verdadera identidad De Bruce Wayne Viene luego lo del tatuaje En la mejilla En forma de J Pero bueno Esa yo no Yo sí Y te voy a decir por qué Hay un videojuego Tú tienes uno aquí que dice Arthur Ajá No, es que hay un videojuego nuevo Que es el de Batman Arkham Knight El caballero Arkham El caballero Arkham En este videojuego Es Jason Todd Cuando se quita Pinche Arthur Cuando se quita Con la pena Pero eso es un spoiler muy grande Para aquellos que no terminaron el juego Cuando se quita la careta Tiene La cicatriz en forma de J Justo en el mismo lugar Que el guasón De Squadron Suicida Gracias Eso no estaba planeado en el video Sí, tenía que matarla Tenía que matársela Yo todavía no lo juego Muchas gracias Arthur Qué bueno, qué bueno Así es Así es Entonces es otro dato importantísimo Que nos hace pensar Que sí Efectivamente Jason Todd Es el guasón En estas nuevas películas Y no te voy a decir Quien es de ti chica No, no, no Ya, sí Déjalo ya Este Otro tatuaje Porque este vato Está más rayado Que un baño de secundaria Es que Trae un ave En el brazo derecho Recordemos que pues Robin Es un ave Eso está chido Este dice Un tatuaje de calavera Como un gorro de bufón Que podría representar La muerte de Jason Y su relacimiento Se me hace muy poético No, no A mí se me hace como Tatuaje de cholo Aparte Perdóname madre Por mi vida loca Un pedo así Bueno, perdón Igual y ahorita En su pantalla Van a estar viendo Hay una playera Que ya está de venta Con esos tatuajes A mí sí me gustaría Sí me gustaría A mí sí me gustaría No, bueno Yo sí Aunque me hagan cholo No me importa Está bien No me importa Este Otra cosa La diferencia de edades Entre Sí, entre Batman Ajá Entre Batman Que no necesariamente No necesariamente Tienen que tener La misma edad Pero sí hay diferencia Obviamente Entre Ben Affleck Y Jared Leto Que te hace pensar Que sí pudiera ser Pues sí pudiera haber sido Su pupilo Entonces También lo tomamos Como Como ¿Cómo decirlo? Otro indicio Exactamente De que sí pudo haber sido Jason La verdad es que A mí sí me gustaría Mucho ver Este Este enfrentamiento Me gustaría Se me haría Un giro interesante Recordemos que No sabemos Quién es el Guasón Nunca lo hemos sabido En los cómics De dónde viene A dónde va Este Sería un buen origen Este También recordemos Que como que El espectador promedio No está enterado De que ha habido Como cuatro Robins Ajá Él sabe Él sabe que existe Ricardo Tapia Y se acabó Exacto Este Los que estamos Un poquito Que nos gusta esto Pues sí ya sabemos Que al primero Se hizo Nightwing Al segundo lo mataron Team Drake Damian Wayne Etcétera Pero creo que Sí sería Sí sería interesante Y una buena motivación Para Para este nuevo universo Que está siendo Un giro interesante Sí La verdad Que sí Tiene mi bendición DC Ojalá y lo haga Mi manita arriba Este Estaría chido Este Ya Se acabó el programa Este Y creo que se acabó Comics Porque nunca Lo voy a perdonar Voy a seguir Dando spoilers Mientras esté aquí No me importa No me importa O sea Mi odio Y matarte las cosas Así con spoilers Tú ni tienes Play 4 No me importa No me importa Ya denle like Compártan Y nos vemos aquí En el próximo episodio Pinchar Keep going Keep going Love me Gracias por ver el video.